Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación. Le deseamos el mejor de los éxitos. Fundamentos informáticos. Es una asignatura croncal y se imparte en el primer ciclo de la carrera de Ingeniería en Informática y está valorada con seis créditos. Se considera base para la preparación como futuro profesional dentro de este campo. La informática es una disciplina que se relaciona con todas las áreas. El conocimiento se aplica en diversos sectores de la actividad humana, ingeniería, industria, administración pública y de empresas, medicina, arquitectura, investigación y desarrollo, etc. Gran parte de la sociedad se ha desarrollado exitosamente gracias a su aplicación, que cubre desde las actividades más simples hasta los cálculos científicos más complejos. Por esta razón, el estudio de esta materia es de trascendental importancia, debido a que brinda los conocimientos fundamentales de amplias áreas de la informática, que se constituyen en una base para el resto de las asignaturas, que se estudiarán a lo largo de la carrera. Lo invitamos a iniciar con el desarrollo de esta asignatura, deseándole el mejor de los éxitos en su proceso de formación, y desde ya nos comprometemos a apoyarlo para la consecución de las competencias propuestas. ¡Gracias!